Muchas veces hacemos cosas que nos parecen normales y naturales, sin pensar que pueden ser peligrosas. Es cuando más debemos observar las medidas de seguridad. Hoy, nadie quiere sufrir un accidente. Cuidado, después, ya nada es igual. Los accidentes pueden y deben evitarse. Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.